Bueno, última hora, ahora sí que ya es el fin del arraigo laboral, por lo menos hasta como lo conocíamos a día de hoy. ¿Por qué os digo eso? Ahora ya sí que lo tenemos en papel, ya es oficial y dice textualmente En el día de hoy, por la jefatura de oficina de extranjeros, que tras recibir instrucciones de la Dirección General de Migraciones todas aquellas personas que sean titulares de asilo y pretendan obtener una residencia por arraigo laboral se procederá a su denegación por no considerar que se pueda computar los periodos trabajados pues no considera que la situación sea la de legalidad tal y como se exige en arraigo laboral durante el periodo trabajado. ¿Qué significa esto? Tal como nosotros ya veníamos diciendo cuando salió la sentencia del arraigo laboral y el asilo no valen las cotizaciones, ni hechas antes ni hechas después. Había la duda hace un tiempo de si el recurso solamente, de si la sentencia, y es cierto, solamente hablaba de vía de recurso pero también nosotros ya intuimos que esto se extrapolaría a antes de recurso, es decir, para cualquier solicitante de asilo. Por tanto, tenemos ya informaciones claras, os lo muestro también aquí en pantalla. Cualquier duda que tengáis, pedid cita con nosotros en nuestro perfil porque esto presenta nuevos escenarios y con una nueva reforma del reglamento de extranjería tenéis que estar siempre bien asesorados. ¡Gracias! ¡Gracias!